Aquí nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. La gente lo que quiere es invertir y hacer producir el campo. Tenemos solicitados 30 proyectos, de los cuales están aprobados 20. Aquí nosotros hemos logrado muchos beneficios a través de la organización. Todos nosotros vivimos de lo que produce nuestro ejido y no lo dejamos ni lo dejaremos nunca. México es su gente. ¡Gracias!